sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que el trapero urbano anuel doble a regresa por fin mi gente ya lo estamos esperando con ansia pero esta vez él regresa con buena memoria y le pide un gran perdón a la bichota caro g mi gente que realmente esto es algo bastante conmovedor algo inesperado esto que ha hecho este trapero urbano anuel doble a en estos momentos mi gente realmente él ya ha pensado bastantes bien las cosas y por esta vía le pide un gran perdón y muchas excusas a nuestra caro g mi gente a nuestra bichota que realmente ustedes saben que ellos tuvieron una relación bastante villa bastante hermosa y él no quiso quedar así con ella mi gente pero ellos quedaron en una situación de amistad bastante crítica ellos no hablan para nada pero él toma la iniciativa de pedirle un gran perdón y espera que lo perdone que realmente él la quiere bastante a ella ustedes tienen que apoyar a anuel doble a para que pueda reconciliarse con caro y mi gente si ustedes son tanto tan fanáticos y tan fanáticas de él pero es más que si menos preámbulos te dejaré el vídeo para que escuchen las palabras de anuel doble a hacia caro y invitándote a que te suscribas a través de la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo o activa con todo lo que pasa en el movimiento ahora te dejaré el vídeo clic